Nos encontramos con este rostro muy conocido y las mujeres de aquí en la localidad ya sabrán de quién se trata cuando vean las imágenes. Y los hombres también, mirá que ven novela los hombres. Sí, bueno, acá tenemos dos noveleros a pleno. Humberto Serrano, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien, ¿cómo estás? Hace un tiempo que está por aquí por Bolsón. Hace 14 días que vine y me estoy yendo mañana. Bueno, por allí ya desde Neno me decías que conoce la zona. En Neno estuve, en Neno estuve parando acá un mes. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho esto. ¿Tiene familiares o tiene pensado que arraigarse por acá? Tengo, mis cuñados, no, no, arraigarme no, por cuestiones de trabajo, digamos. Se complica. Lamentablemente mi laburo está en capital. Sí, bueno, pero por allí podemos hacer alguna novela por acá, ¿eh? Sí, bueno, seguro, seguro, claro. Cuéntanos un poquito de los planes que tiene para el 2009, ya porque estamos partiendo en el tiempo. No tengo ningún plan, no, no, yo voy día a día. O sea, por ahí hacemos codicia con la pieza de Mamet, que la estuvimos haciendo en gira. Paramos ahora hace 15 días y por eso, bueno, tuve un espacio y me vine. Es probable que lo hagamos en la costa, pero no hay nada definido. ¿Y alguna posibilidad? Viendo esta nota, alguien de aquí del Bolsón, que aquí hay mucha cultura. Sí, sí. Mucho teatro. Quizás no de las características que lo hay en Buenos Aires. No, pero usted no puede ver teatro en el Bolsón todavía. Yo, cada vez que vengo, lo primero que hago es ir ahí enfrente. A la cartelera. Y preguntar a ver qué hay. No, pero no, eso no, no me quedo con la cartelera. Me meto y... No he encontrado nada. No, no. Con lo general, más entrado el verano es cuando... Por ahí en temporada. En temporada usted es imposible. No, no, en temporada, ¿qué decís vos? De llegar por aquí para poder hacer algo. No, sí, sí. Sí, lo que pasa es que los costos son altos. Traer una compañía acá se complica. Sí, yo tengo un espectáculo montado que estuve haciendo hasta octubre, que es el partener hasta octubre, hasta julio, que es el partener, una hermosa pieza de Mauricio Cartún, que somos tres nada más. Pero hay que venir acá y a algún otro lado más que justifique el viaje. ¿Se puede coordinar? Sí, sí, se puede, se puede armar. De hecho estuve con, que no le hablé del plan, con la profesora Graciela, que está en Cultura, que estuve el jueves, estuve en una conferencia de prensa que dio Gonzalo, una charla que dio Gonzalo, un hermano de Gonzalo, el secretario general de allá. ¿Que coordina la cultura por aquí? No, el secretario general de Actores. Estuvo por acá el jueves. Se nos perdió también. Estamos un poquito atrasados con la cultura. Yo me lo perdí a León Más Lía. León Más Lía estuvo acá hace dos semanas. Estuvo también este muchacho que estuvo bailando por nosotros, otra característica, pero también... León Más Lía me lo encuentro acá en el Ciber, el jueves de hace dos semanas, y digo, ¿qué haces por acá? Yo no, estuve martes y miércoles en Radio Bala. Ni información, nada. Bueno, ahí la falla es nuestra. Pero bueno, logramos ubicarlo a ustedes, queríamos saludarlos y bueno, tener la palabra suya para todos los oyentes de la radio, y los lectores del diario. Bueno, te agradezco. Bueno, entonces, ¿se está volviendo ya mañana? Mañana, mañana, 9 menos 20, salgo de acá, de la terminal. ¿Dónde lo encontramos? ¿Con codicia? Y con codicia no sé. No sé, en principio teníamos organizado una gira larga, pero no sé en qué habrá quedado. Muy bien, Humberto, muchas gracias. A vos.